4, 3, 4, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Y el buen invento de la ciudad, los cintos de la ciudad. Los cintos de las aguas, los cintos de la ciudad, los cintos de la ciudad, los pedidos de la ciudad, los dejo, ¡Esta! ¡Muyo de qué es eso! ¡Oyeos! ¡Señor de los Caudillos! ¡Guíos nuevo! Usted tiene la realidad de la vida y la muerte. Escucha. Más que la sede, el hambre, el calzazo y la fatiga, la sede de la integridad de manos del espíritu, que la sientan, el calzazo y mi hueso. La muestra, matura en la pichera, la misión, la se pide durante. Nunca dirá mi corazón, señor, para que mi tío sea sin odio y sin placer en mi vista, para que el disparo sea sin terro. Más que no reúna, con el pensamiento de guerra, el primer caso del cuerpo democrático. PASUM óFSS Arrita con los altos apóstoles. Toma tus antigos guerreros. Arrita con los latidos prisioneros. Toma tus antigos imputados. Luchan por ti, por la patria con otra, por el enemigo de las partes, pero fina el señor. Los dedos, oiga y alivianos. Los colombianos no se mantienen, patria. Pero fina el señor. Por mi marga, constante de la majestad en cada día, por los campos de mi patria, mi alma podrá escudir, tranquila, al centro de la germinada. ¡Por qué cada uno de nosotros nos incumplimos con la gente nacional, que es la que nos mantiene acá, porque nosotros dejamos todos demás, con ustedes, con nuestras familias, dejamos a las comunidades de aquí siempre nos recitamos, coronel, nuestra nación, patria. ¡Papria, patria, patria! ¡Pensamos la paz y razón! ¡Creamos tu estilo! ¡Que me salve la mente siempre grande! ¡Pensamos la libre! ¡Defiamos todo lo que has escrito! ¡Pensamos la gema agua! ¡Susiorias! ¡Jaurera! ¡Con Takuna! ¡Mimoral! ¡Las supera prim thingsstawassemble! ¡Si necesitas! ¡En fruto de mis esfuerzos! ¡La licenciación y sueños! ¡Seré cuando afluyan! ¡Es la masqu shame! ¡ Folks! ¡No sean asistible! ¡Laきure CC parents! ¡Y a mis contribuyentes! ¡ και never vorوس! ¡En efecto de los campos de Dios! ¡Déjalo! 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 Es por el anhelo de libertad, asomarme el reto de luchar por la constitución de la Nación, donde todos tuviéramos los mismos derechos. Grupo de mando del Estado Mayor, el desfile militar está encabezado por el señor Cabrera, Joan y Gerardo Pérez Arturo, jefe de Estado Mayor de la vigésima tercera Brigada del Ejército Nacional, Unidad Operativa Menor, que tiene como responsabilidad la seguridad y tranquilidad de todos los narines. La brigada número 23, compuesto de mando en la ciudad de Pasto, departamento de Mareño, está conformada por el batallón de infantería, un grupo de caballería mecanizado, un batallón de apoyo y servicios para el combate, un batallón de ingenieros, un batallón especial en el centro ideal, un batallón de instrucción y entrenamiento y un grupo de acción unificada por la libertad personal en el caula. La brigada número 23, compuesto de mando en la ciudad de Pasto, departamento de Mareño, de la ciudad de Pasto, departamento de Mareño, ¡Bravo! 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 De la primera calabra, tras esta operación brutal, eran los verdaderos, todos la que hemos. De los equipos de la zona, de las estrellas, de las naciones clásicas, eran enseñados a los anteriores. ¡Papalda! ¡Gracias! 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 ...para el personal que integra las miradas tácticas de la mirada número 23 del Ejército Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que para ser marcelos se deben de tener! ¡Un viento de largo como Lucifer! ¡Ojos de lechuza, dientes de león! ¡Y pertenecer al mejor batallón! ¡Y perteneceros de todo a lo mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que para ser marcelos! ¡Un viento de largo como Lucifer! ¡Ojos de lechuza, dientes de león! ¡Es el número de suerte! ¡Es el número de suerte! ¡Con la situación difícil de entrar ¡Pero no es el juicio de la pobreza! y la violencia de todos los colombianos. Ahora sentamos, en este momento, el paso de nuestros poesías, vamos a ver el título de la poesía nacional, que nos den la considencia y la seguridad. ¡Dios, Dios, Dios, Amén! Aquí está el talento servido de la poesía nacional, con dos servicios a parte de los personales, formando derechos humanos, con el que se tiene respecto a la inclusión social. Aquí está efectivamente, por su trabajo, en las actividades de la sociedad de la poesía nacional, al servicio de la poesía nacional. ¡Dios, Dios, Amén! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso, por favor! Gracias. 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 Con la región de Nariño, por Dios y por Colombia, estamos siempre ¡Listo! ¡Listo! ¡Adelante! ¡Listo! ¡Listo para salir! Comienza a las autoridades del departamento de Nariño, SACLA. ¡Listo! 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 ¡Listo ¡Tres, tres, 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 dos, tres! ¡Somos los mejor! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Atrás los peores! ¡Atrás los peores! ¡Esta es la historia de un lobador! ¡Esa es la historia de un lobador! ¡Jugar y jugar y nunca descanso! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, tres, tres, dos, uno! Somos los escados, somos los mentores, están los peores, ¡Esa es el toro! Los discípulos del libro del Oro, son los monedas internacionales, son los que nos han pasado en el centro de la paz y el centro, calentamiento del Estado, valíticos del Estado, ¡Inusión! ¡El gran cumplir del enlace nacionales! ¡Venga a ver! ¡Seguid con entre la extracción! ¡Mis funciones! ¡De herir! ¡De secar! ¡De neutralizar! ¡De rodar un apoco! ¡La batalla es para siempre! ¡La academia más internacional! ¡Venga a ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!